Y otro en San Francisco, te digo ahora, batazo a lo profundo por el desfile ganadero izquierdo, back, 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 way back, me voy a poner malo, quítense del medio, quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Licei, dos más, siete por una, que bonita, que bonita se ve. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enéricos de Línea Azul, Línea Azul producto con calidad certificada, calidad infanca, anota tú también con asesor inmobiliario de Mr. Rob, una asesoría inmobiliaria diseñada tú bendita, síguenos como arroba MRON RD Fernández. Bueno, este ha sido un bate importante para los azules por ser de derecho, saben que los demás equipos están trayendo muchos zurdos contra los tigres por la cantidad de ambidestros que tenemos, y entonces este es un bate derecho en el medio de la alineación que podría ser muy importante para los azules aquí. Gracias. Gracias.